¡Suscríbete al canal! Salen muy juntos los competidores, tratan de hacer la delantera rápidamente por el lado de la pista número 7, Mr. Pedro por dentro viene haciendo 9, viene ganando terreno por el lado de la pista decididamente en busca los puestos de vanguardia, el 13 ronda final y por el centro de la pista corre el 15 Lady Leff, los competidores van en busca ya de la señal indicatoria de los 600 metros, lo vienen haciendo y con lucha en la delantera, por el lado de la pista abriendo barrio sueltamente en busca de la vanguardia, el número 8 Potra Primavera, más atrás viene ganando terreno y por el lado de la pista el número 15 Lady Leff por el lado de la pista viene ganando terreno rápidamente en busca de los puestos de vanguardia, el competidor número 3 Paquita Payne descuenta los competidores, los últimos 200 metros para el disco y por el lado de la pista lo viene haciendo resueltamente en busca de la vanguardia, el número 8 Potra Primavera descuenta ya, los últimos 50 metros para el disco enseña el camino el 8 Potra Primavera, clara son las ventajas por el centro de la pista el 1 Fenómeno Rush y cruzaron el disco.